Royal Oak Ford es un concesionario de autos que sirve a la comunidad del área metropolitana de Detroit, Michigan. Royal Oak Ford ofrece la venta de carros pre-owned y también nuevos y también nosotros ayudamos con refinanciamiento, ayudamos también a que su vehículo esté protegido ofrecemos una variedad de Ford, garantías de Ford, no son garantías que no sean de Ford, solo vendemos garantías que son solamente de Ford para asegurarse que en el periodo que usted esté haciendo los pagos su vehículo esté protegido. En este lugar encontrará gran variedad de modelos que se adecúan a su estilo de vida. El 90% de nuestro inventario viene de trade-ins que hacen nuestros clientes. Pueden ser jeeps, hemos tenido tajos, camionetas Chevrolet, la Ford F-150 que también ahorita sí tenemos en el inventario. Entonces no solamente es Ford, también tenemos diferentes marcas aquí en nuestro lote. Royal Oak Ford busca satisfacer las necesidades de sus clientes, por eso pone al servicio del público modelos de auto de mayor interés para la comunidad latina. A vehículos familiares he notado que les llama mucha la atención lo que es la Ford Flex que también tenemos aquí en inventario, la Expedition que viene siendo la camioneta grande, equivalente equivalente al mismo tamaño que la Chevrolet Tajo. Mucha gente le gusta, muchos latinos le gustan esas camionetas, la F-150 también es otro que es muy popular y también la Ford Explorer. Para poder adquirir un auto solo necesita una licencia y comenzar con el proceso, pero si no cuenta con licencia por no tener seguro social, Royal Oak Ford tiene la solución. Claro que sí, ya hemos ayudado a varias personas que no tienen licencia, vengan conmigo, yo les ayudaría en el proceso. Siempre vamos a encontrar una manera para que usted tenga el vehículo que quiera manejar. Estamos ubicados en 27550 Woodward Avenue en Royal Oak, Michigan, 48067. Con un horario de atención de lunes y jueves de 9am a 8pm, martes, miércoles y viernes de 9am a 6pm, sábado de 9am a 3pm y los domingos se encuentra cerrada. Entonces estamos a su disponibilidad. Latino Press, Sandra Hernández.